¡Arriba Perú! Todos los acontecimientos te paralizarán todo, todo Lima y el Perú Alta Producciones pre-presenta el segundo Segundo aniversario del artista que está de moda ¡Adrián el Cazador! ¡Adrián el Cazador! ¡Bodas, bodas de plata del animador de las Grandas Multitudes! ¡Alex Lermo! ¡Míster Parranditas! ¡Sábado dieciséis, sábado dieciséis de julio! ¡En el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita! ¡Su super fiestón! ¡La hermosa flor del Huascarán! ¡Flor Javier! ¡El Pequeño Gigante! ¡Danny Mendoza! ¡Ay, sirena, sirena! ¡La reina de los carnavales! ¡Manda, la voz sensual! ¡El poder del huayno sureño! ¡Walter Chandy, pura sabía! ¡Enamorado! ¡Alegría y los jinetes del amor! ¡Presente su hinchada! ¡La gente linda de la radio y la TV! ¡Felicidades, Alex Lermo! ¡Tú te lo mereces! ¡Todos, todos, todos con el triunfador sin límites! ¡Adrián, el cazador, el cazador! ¡Sábado dieciséis, sábado dieciséis de julio! ¡En el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita! ¡Que te vas a equivocar!